¡Buenos días, alumnos de Tercero! ¡Buenos días, profesor Rodríguez! El día de hoy tenemos un invitado virtual. ¡Preséntate, intruso! Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Bravo y esta es mi verdadera cara. Quiero disculparme por haberme metido a su clase la vez pasada. ¿Y sobre todo? Sobre todo a Michelle y a Stefano Scaldati. En que no me importa si están juntos, si se gustan o lo que sea. ¡Ya cállate, Pedro! Estoy haciendo un favor. No, tú no entiendes nada. Profesor, dígale que se vaya. Desaparece, burro. Esta clase es de matemática. Y tú no sumas. Me voy. Muy bien, sigamos con la clase de polinomios. Y prendan sus cámaras, que quiero ver la cara de todos si prestan atención. ¡Michel! Pedro, no tengo tiempo para tus enredos. No, no, no. Solamente vengo a decirte que no me voy a interponer entre tú y Stefano Scaldati. Así que podemos volver a ser mejores amigos. No entiendes nada, ¿verdad? Pero claro que entiendo. Tú me contaste un secreto y yo traicioné tu confianza. Perdón, por eso quiero que volvamos a ser mejores amigos. No me interesa, Stefano. ¿Ah, no? Pero yo pensé que sí. Me gusta otro chico y no quise ser tan evidente. ¿Hay un tercero? Ahora me doy cuenta que podría decirlo en la cara y no te darías cuenta. Ese chico es un idiota. Y que lo digas. ¿Te gusta y él ni cuenta? Así de tonto es. Chao, Pedro. Ese chico es un reverendo imbécil. ¿Cómo se fuera ayer? ¿Cuánto?